Life is Strange 2 es un juego presentado por nuestros amigos de Square Enix para las consolas PlayStation 4, Xbox One y PC. El juego se desarrolla en cinco episodios, los cuales estarán llenos de decisiones. La primera parte estuvo genial por la temática de conocer el tiempo y en cierta forma de manipularlo. Aquí en la segunda parte no mencionaremos la temática, pero sí diremos que el gameplay es muy parecido y la historia es digna de un triple A de Netflix. Sin duda, las relaciones de las personas no siempre son de la mejor forma o cuando no sabes demostrar tus sentimientos hacia tus seres queridos. En Life is Strange 2 se mezcla lo que sientes al emular si tú estuvieras en los zapatos de Sean, que es el protagonista de este primer episodio, titulado Rounds. Los siguientes episodios se irán desbloqueando y podrás comprarlos conforme se vayan liberando o si mejor compras el juego completo, estos se desbloquearán conforme vayan saliendo y los podrás descargar. Life is Strange 2 es un título para los que gustan de aventuras diferentes a lo que hay comúnmente en todas las consolas y aquí en Game Over lo disfrutamos. Nosotros le llamamos a este tipo de juego videojuego novela por todos los eventos, personajes y situaciones que el juego te hace pasar. Sin duda estar en los zapatos de Sean es algo que solamente jugándolo lo sabrás. Nos vemos. Ok, vamos a comenzar la lista de partidos. Vamos a comenzar la lista de partidos. Esto va a funcionar. No quiero ser perdido en frente de Jen. No quiero ser perdido en este video. No quiero ser perdido en la lista. Sentirás de manzano, comida para ir. No, 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 no. No, 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 no. Okay, it's Friday. Speaking of weed, I got that cover tonight. Is this how you see a penis? Damn, you should... I got that cover tonight. I got that cover tonight.